Por una vejez poderosa. Estoy en el parque de Ciudad Montes y estamos haciendo una celebración muy especial. Estamos celebrando una exposición y quiero que tú la conozcas. Si quieres te invito a que la veamos. Un grupo de señoras que tenemos más o menos la misma edad que la mía y pudimos hacer varias actividades como fueron los cuadros y las cerámicas en un determinado tiempo que lo pudimos hacer. La verdad es que yo nunca en mi vida había pintado. Sí, soy amante a la cultura, al arte y todo. Porque nunca había pintado. Pues de pronto en un colegio, así cositas y ayuda para mis hijas cuando estaban pequeñas. Pero así como este cuadro, no. Fue una experiencia deliciosa que he tenido en mi vida. Fue una muy buena, muy grata satisfacción. Porque tuve, me pude desestrestar, tuve muchos recuerdos. Porque el cuadro que hice, lo hice pensando en mis ancestros. Este fue un proceso conformado por las personas mayores del Centro Día Monseñor. Duró alrededor de seis meses, donde aprendieron técnicas de dibujo y de pintura. Este proceso les permitió a ellas trabajar su autoestima, su autoconcepto, su valor. Porque era un ejercicio que muchas no habían hecho nunca durante el trayecto de su vida. En realidad esta actividad me ha servido a mí mucho para darme cuenta que soy todavía una persona útil. Soy una persona que puedo desarrollar mucho las actividades que en algún tiempo dejé. Yo invito a todas estas personas de la tercera edad que viven encerradas en sus casas o con sus nietos haciendo su oficio. O estar cuidando personas que no tienen por qué en realidad cuidarlas. Sino estar cuidándose ellas mismas haciendo actividades que las pueden motivar a vivir bien, a vivir alegres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!